Cerró el año 2022 sucio y quintuplicando además la norma ambiental. Así es, bueno, hablando de lo mismo. Pues sí, el 2022 tuvo un cierre muy negro en contaminación por partículas PM2.5, las partículas más dañinas para la salud, al quintuplicar en diciembre el límite anual de la norma en estaciones de monitoreo como San Bernabé y Santa Catarina, según el análisis del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, hasta el 15 de diciembre en San Bernabé se registró un promedio de 54 microgramos por metro cúbico de partículas M2.5 y en Santa Catarina uno de 47 microgramos. El límite anual de la norma mexicana de salud para las PM2.5 es de 10 microgramos por metro cúbico y entonces, bueno, pues el tope recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 5. Imagínate que es de 5 o en México es de 10, que es el doble de la OMS, y aún así se llegó a 54 y a 47. O sea, si ya con 5 o con 10 es alto el nivel de contaminación, imagínate a 54, 47 micras, pues estamos respirando puro mugrero, ¿no? Oye, Lalo, y se ve, ¿eh? No, se ve y se siente. Se ve y se siente cañón, este, y hablando de lo de Santa Catarina y todo, pues es uno de los municipios donde también está lo de Las Pedreras. Claro. Donde está toda la contaminación y todo eso, entonces, pues híjole, si las autoridades tienen que hacer algo y ponerse a trabajar. Pues a ver, ¿qué se trajeron de Egipto, no? Porque, pues yo nomás veo puro viaje, ya fueron a París, ya fueron a Italia, ya fueron a Egipto, buscando soluciones, pero, pues, la verdad es que no veo solución todavía. No veo solución, no dan la cara y, pues, el tema de salud y el tema de contaminación está subiendo más. Es correcto. Así que, bueno, pues a cuidarnos nosotros, no hay de otra, no tenemos más opción que, pues, proteger nuestra salud. Hace ratito te decía, pues uno mismo tiene que cuidarse, tiene que tratar de usar el cubrebocas, aunque a lo mejor ya no lo uses por el tema del COVID, pues sí te puede ayudar en algo a respirar un poquito mejor y que no pasen, pues, todas estas partículas que parece que no, pero te terminan dañando los pulmones. Así es. Así que, bueno, ahí está la nota.